Hay algo que quiero saber, y es lo que de verdad tiene importancia. Nuestra forma de vivir hasta ahora ya no me interesa. En estos últimos días que he vuelto contigo he cambiado mucho. Y ayer, ayer en Villalila, ayer he vuelto a encontrarte. Y he creído que tú también estarías de acuerdo en que sería maravilloso volver a empezar de nuevo. Durante un momento me pareció que todo lo que había sufrido no era más que un sueño, una terrible pesadilla. Estábamos allí, tú y yo, como cuando nos casamos. Eres sincera. Nadie debe sospechar nada jamás. ¿Por qué? ¿Es que quieres que me quede contigo? Sí.